En mi existir como una estela Llegó el dolor, cuento sufrir Y fuiste tú, linda violeta Sobre mis noches, luna de abril En mi existir como una estela Llegó el dolor, cuento sufrir Y fuiste tú, linda violeta Sobre mis noches, luna de abril Saben las aves del mar gigante Cuando te quiere mi corazón Y cuando escuches su voz distante Piensa un instante en mi pasión Y si en las noches miras al cielo Desde ese cielo te miro yo Pues las estrellas y los noceos Son compañeros de mi dolor Por más lejos que me lleve El lado cruel que me condena a padecer Sin ti Linda violeta Linda violeta Flor de loción que no muere Aquel cariño Aquel cariño Vivir en mi Saben las aves del mar Por más lejos que me lleve Por más lejos que me lleve Saben las aves del mar gigante Cuanto te quiere mi corazón Y cuando escuches su voz distante Piensa un instante en mi pasión Texto en mi pasión Subtítulos en mi pasión повторilos inmendios explain Siént la escucha División en mi pasión Nos meglio Gracias por ver el video